Aeroméxico despliega simultáneamente seis Boeing 787 para misión humanitaria. Antonov AN-225 rompe dos récords mundiales en vuelos humanitarios en menos de una semana. Decapitán de Herbosa 330, repartidor de comida. Así luce el primer Herbosa 321neo de Viva Aerobús en Hamburgo. Virgin Atlantic anuncia pérdidas por más de 500 millones de dólares. Bienvenidos a este informativo de Transponder 1200 con la información más relevante del mundo de la aviación. Soy Roberto Martínez Armendariz, comenzamos. Por primera vez en la historia del Grupo Aeroméxico, seis aviones Boeing 787 Dreamliner estuvieron volando sobre el océano Pacífico simultáneamente en operaciones que engloban las ayudas humanitarias que el gobierno federal mexicano ha adquirido en China para hacer frente a la lucha contra el coronavirus. Algunas de las aeronaves al momento de la redacción de esta nota se encuentran volando desde y hacia México. Algunos procedentes de Shanghai con escala en Arita y otras rumbo a China. En total son cinco aviones Boeing 7879 Dreamliner, matrículas Extra Alpha, Alpha Doble Delta, Extra Alpha, Alpha Delta Charlie, Nectar 183 Alpha Mike, Extra Alpha Mike Fox Golfo, Extra Alpha Alpha Delta Golfo y un Boeing 7878, matrícula Nectar 782 Alpha Mike. Desde el inicio de la contingencia sanitaria en México, el gobierno mexicano se ha apoyado principalmente de Grupo Aeroméxico para traer insumos desde China. Esto debido a que es la única aerolínea en México con aviones de capacidades transoceánicas. Mientras tanto y en paralelo, las demás aerolíneas han dispersado estas ayudas en conjunto con la Fuerza Aérea Mexicana hacia diferentes estados y municipios de la República Mexicana. En medio de esta pandemia y para aprovechar todo el espacio de carga, Aeroméxico recientemente realizó un vuelo en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, utilizando la cabina de pasajeros como carga, situando todas las cajas en los asientos. Este avión en particular llevó 10 toneladas de suministro. Con estos vuelos simultáneos, Aeroméxico podría traer a México más de 60 toneladas de suministros médicos para los servicios de salud mexicanos. Para transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Desde que se unió el combate de la pandemia del coronavirus, el gigante Antonofa N-225 ha transportado suministros médicos esenciales desde China hacia Europa. La semana pasada, el avión de carga de transporte aéreo estratégico rompió el récord mundial de carga sustancial jamás transportada dos veces en una misma semana. El primer récord que estableció fue el pasado 14 de abril en un vuelo desde Tianjin, en China, con destino a la ciudad de Varsovia, en Polonia, donde transportó suministros médicos. A través de una publicación en redes sociales, la empresa polaca KGHM mencionó que el avión transportaba un total de mil metros cúbicos, siendo ese el mayor volumen de carga en la historia de la N-225. Días después, el pasado 19 de abril, aterrición al aeropuerto de París-Fatry, en Francia, operando un vuelo desde Tianjin, en China. El gigante avión transportó más de ocho millones de máscaras y con este vuelo rompió, por segunda ocasión, el récord transportando más de mil metros cúbicos de carga, según datos proporcionados por la compañía para la que se operó el vuelo. Este último no fue parte del esfuerzo realizado por el gobierno francés para el combate del COVID-19, sino que fue una iniciativa de una compañía de carga privada llamada Dynami Aviation. El gerente general de Dynami, Stéphane Carpentier, declaró, Este es el vuelo más exitoso y voluminoso. Es un récord mundial. El pasado 11 de abril de 2020, se anunció que el Antonov AN-225 despegaba del aeropuerto internacional de Kiev para realizar su primer vuelo comercial de prueba, después de que fuera sometido a un proceso de mantenimiento y actualización, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía Antonov. El AN-225 Miria es un avión estratégico de transporte de carga que fue diseñado por la Oficina de Diseño de Antonov en Ucrania, dentro de la Unión Soviética durante la década de 1980. Es propulsado por seis motores turbofan y es el avión más pesado jamás construido, con un peso máximo al despegue de 640 toneladas. El Antonov AN-225 fue una ampliación del exitoso AN-124. Hasta la fecha, solo existe un AN-225. Su construcción se completó en 1988. Después de cumplir con éxito sus misiones militares soviéticas, permaneció en tierra ocho años, y luego fue restaurado y reintroducido. Actualmente está en operación comercial con Antonov Airlines. Para Transponder 1200, desde Colombia, Daniel Suárez. Un capitán tailandés con más de 18 mil horas de vuelo ha comenzado a vender comida rápida a través de su moto BMW, luego de que la aerolínea le recortara a él y a toda la plantilla de pilotos el 75% de su salario por la crisis del coronavirus que afecta severamente a las compañías. Según el piloto de 48 años, Tanun, que ahora trabaja en la aerolínea Thai Lion Air, ha empezado a trabajar para Graf para mitigar la reducción de salario y hacer frente a los gastos que tiene como préstamos al banco, el salario de dos trabajadores de un restaurante que acaba de abrir el año pasado. El local cerró por la pandemia y los empleados solo venden ensaladas. Los salarios de un capitán de Herbas 330 como Tanun, en la región de Asia-Pacífico, es más de 30 mil dólares al mes. El piloto también ha hecho una fanpage en Facebook donde alienta a sus demás compañeros a tomar medidas como estas para mitigar los impactos financieros, además que varios tripulantes comienzan a compartir sus experiencias ante la pandemia del coronavirus. El coronavirus ha provocado que muchas aerolíneas en todo el mundo hayan ejercido diversos planes de contingencia para hacer frente a la nula demanda de vuelos y a las restricciones de los países para cruzar sus espacios aéreos. Según datos proporcionados, más de 17 mil aviones comerciales se encuentran en tierra a medida que las compañías aéreas comienzan a observar una ligera evolución de la pandemia. Mientras tanto, y como un dato curioso, el piloto lamentó que a veces el Google Maps no sea exacto. El primer Herbosa 321neo de la mexicana Viva Aerobus está prácticamente listo para realizar su primer vuelo de prueba luego de que recientemente se le instalaran los motores en la factoría de Hamburgo del fabricante europeo. Las imágenes han sido difundidas por fotógrafos de la región que han plasmado el avance del equipo. Con matrícula provisional Delta Alpha Victor Yankee Papa MSN 9487 esta aeronave corresponde a un pedido anunciado en julio de 2018 por 41 Herbosa 321neo valorado en 2.250 millones de dólares mismo que consistió en la adquisición de 25 aviones A321neo y la conversión de 16 aviones A320neo pertenecientes a la solicitud de 2013 al modelo 321neo. Los nuevos motores que han sido instalados son los Pratt & Whitney GTF una elección que recientemente eligió la aerolínea para motorizar a sus aeronaves partiendo de la fiabilidad, eficiencia y economía que brindan estos motores. Además, la configuración de asientos permitirá albergar 240 pasajeros. Se espera que esta primera unidad pueda llegar, como lo pactado anteriormente, durante este año 2020, aunque por las condiciones actuales de la pandemia podría retrasarse la entrega de este avión. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. La aerolínea Virgin Atlantic informó que durante el primer trimestre del año 2020 registró pérdidas por un total de 534 millones debido a la baja demanda de vuelos causado por la actual pandemia. Su fundador, Richard Branson, advirtió que sin ayuda financiera la aerolínea se encuentra al borde del colapso económico. El pasado 22 de abril el CEO de Delta Airlines Great Bastian anunció que no aportará más dinero para el rescate financiero de Virgin Atlantic, dejando en claro que actualmente se encuentran buscando salvar a su propia empresa. La aerolínea norteamericana adquirió en 2013 una participación del 49% de la compañía británica. Bastian mencionó que su plan es trabajar de la mano de Virgin, así como con las otras aerolíneas en las que Delta ha invertido, pero dejó en claro que la aerolínea norteamericana no se puede dar el lujo de proporcionar efectivo. Delta reportó pérdidas durante el primer trimestre de 2020 por más de 534 millones de dólares. Originalmente Virgin solicitó 615 millones como ayuda estatal en forma de préstamos por parte del gobierno británico. Su fundador, Sir Richard Branson, ofreció dejar como garantía una isla privada de su propiedad. Pero el gobierno del Reino Unido rechazó la solicitud de dicho préstamo. El pasado 25 de marzo mencionó que las aerolíneas debían de buscar los rescates económicos en sus inversores. El pasado 20 de abril, Branson escribió una carta a los 70.000 empleados de la aerolínea exponiendo la situación actual, en donde escribió, junto con el equipo de Virginia Atlantic haremos todo lo posible para mantener la línea aérea en marcha, pero necesitaremos el apoyo del gobierno para lograrlo frente a la severa incertidumbre que rodea la situación actual y sin saber cuánto tiempo los aviones seguirán en tierra. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñigo Burgatio. Es así como hemos llegado al final de nuestro espacio informativo en este resumen, que semana a semana se sube a través de diferentes plataformas para que ustedes lo puedan escuchar y también que nos hagan el favor de compartir. Agradecemos a todos nuestros corresponsales, a la producción al aire, al señor Miguel Márquez, pero a usted que siempre es el más importante. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz, hasta la próxima.